¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack, en otro carísimo capítulo De nada menos que Mortal Kombat X Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Compadres y chiquitas, gracias por estar ahí un día más conmigo De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Continuemos, el día de hoy tenemos el desafío de suerte, vamos a ver que nos toca Que ganamos Un especial ataque, algo pequeño Recordemos que ahorita no tenemos casi nada, ya que nos aventamos pues más o menos Un combate por ahí, en el que no hicimos mucho, pero bueno, no importa Vamos a reclamar, también Tres mensajes Recompensa de amigos, reclama tu recompensa Recompensa, perdón Y, 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 venga, que que viene, que viene, que viene Que se bien, que se bien, que ahí viene Un poquito de lentitud De lag, diría yo Mira, mira, dos puntitos, mira, 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 mira Bueno, ya Puntos de alianza, bien, un poquito Ok Premios de membresía de facción Nueve mil moneditas Once almas, muy buenas, muy buenas Y temporada de guerra, recibe tu premio Venga, vamos a ver Armadura, bien No fusionamos Que bueno, ojalá siempre me dieran cartas La verdad es que luego es lo que necesitamos para seguir avanzando esta serie Armadura H de verdugo Para Scorpion Le damos más fuerza, bien Nivel cinco Cuatro mil monedas No es mucho, pero bueno Se agradece Aunque las almas son las buenas Y Rubis Añadir a colección Perfecto, pues bueno Hoy yo creo que va a ser un capítulo pequeño Vamos a ir al modo Modo combate ahí Vamos a cambiar aquí a Kenchi Necesito a alguien que suba el nivel ¿Quién es el más bajo? Ermac, plata Bueno, vamos a darle un poquito más de De fuerza de Ermac ahí Aunque sinceramente no le quiero dar mucha Mucha emoción ahí Ah, perfecto Nivel cincuenta Vamos a usar a Jason Borges Ya nos faltaría que saliera Freddy Krueger Compadre Ya sería como que el conmo O Predador O Batman O algo así Ya sería Sería extraño Curioso Raro La neta ¿Para qué les digo que no? Si sí ¿Para qué les digo hello? Si no yes O sea, sé que pues como que ya le entendieron ¿No? Pues bueno Vamos a lo que nos toca Provocar miedo Ocasiona no sé qué mal De una vez De una vez De una vez Oh, tiene buen nivel, eh Aguanta bien mis golpes Pero tengo que matar a este tipo Porque si no los hace resucitar Y es un pedo Ahí luego que estén resucitando Ok Perfecto Buen golpe Pum, pum Es más Me voy a sacar de la sangre Casi Pum Adiós Vamos Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum No, no, no No lo vayas a matar Deja que se junte el poder de Jason Diego Queremos ver el X-Ray No es lo que decíamos Vamos 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 Pégame Pégame Pero no me dejes Por favor Demora Adiós Jason Tu turno Ouch Bácala de pollo Y sopa de caracol Perfecto Bien 100 puntitos 1200 Sube de nivel de una carta Perfecto Y sube de nivel de una carta de personaje Un poquito más de dinero Usa un ataque aliado de combate Perfecto 26,000 Mira Sin querer queriendo Cada capítulo Luego logramos juntar algo de dinero Para poder Pues ahí Comprar algunas cosillas ¿No? Y eso me da muchísimo gusto Vamos a ver Vamos a ver Por acá Ataque X-Ray Bueno, ¿qué dicen? Vamos a Bueno, vamos a coger este paquete aliado Digo, para que ganemos un poquito más de dinero Y eso pues me va a dar también muchísimo, muchísimo gusto Vamos, 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 vamos 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 No olvides entrar todos los días para jugar el desafío de suerte Y obtener una recompensa De la cual luego me hago bien weisote Pero Pero hoy Hoy sí pasé por allá Bien, vamos a acabar con esto rápido Nada más que como tal quiero los puntos de alianza Es más Es más Ándale, canito Canito, hijo mío Joder, su pinfloy ¿Qué pone guardia? ¿Para qué pone guardia? Si le voy a dar en su pinche madre A ver Pélale A ver tú, subzero Me la debes ¿Por qué? Porque desde que estamos en las maquinitas No la traemos, carnal Esa habilidad de que resucita este cabrón es molesta Ah, chiquito No se deja Se pone el morro Está bien Bien 50 puntitos Puntos de alianza 27 mil Subimos de nivel También me da gusto Fíjate que estuvo bien que Hermax subiera de nivel Me da gusto por él Ok, vamos Siguiente combate Otros puntos de alianza Vamos Otro compadre Otro aliado Es lo que buscamos ¿No? Puntos de alianza Por cierto Dar las gracias De que en estos días Han estado compartiendo mucho los videos Síganme por favor ayudando Compartiendo los videos De las series de Mortal Kombat Crash Royale Todas las series de Android Que tenemos ahorita activas De hecho como tal Hoy pausé algunos juegos De Xbox 360 Por lo mismo De que me puse a A jugar lo que fueron Las series de Android Y pues bueno Eso me da muchísimo Uy, 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 uy Carnal, carnal Aguanta, aguanta Aguanta, carnal Aguanta Candela Compadrito Aguántame Candela Híjole La desperdicie La desperdicie Bien De una vez De una vez Pum Adiós Uy, 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 uy Ah, no tienen tanto poder Ah, no tienen tanto poder Oh, chiquitos De que se quieren Se ponen locos Estos hijos de su pinche madre De que les entra la locura Quien sabe qué pecs Que de repente Se ponen bravos, eh Muy bravos Los hijos de su madre Bien 28 mil Ganó una partida 3 mil Un poquito más Y ya tenemos Para un paquete De cartas Ahí a ver si me sale algo Bien, bien, bien Perfecto Perfecto, perfecto Ahora Nada más Vamos a completar El paquete de alianza Digo para La torre Y el paquete de alianza Y vamos a ver Un x-ray Que casi no veamos Mira todos mis aliados Hijos de su pinfloy Ni se conectan X-ray Vamos a ver Este casi no lo vemos Este compadre De hecho este personaje Ni lo tengo ese cabrón Tus personajes recuperan Toda su energía Cuando tu cuenta Suba de nivel Bien, 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 bien Me late cacahuate Me late cacahuate Vamos compadrito Vamos Vamos a ponernos serio Compadre Vamos a matar Vamos a matar Tengo poquita batería Se nota, ¿verdad? A ver si nos sale Ahorita el mensaje De que ya no le Que está caliente Porque fíjate Que cuando juego Mortal Kombat En mi móvil Es cuando Se caliente Y casi casi Puedo hacer un pinche Huevo aquí Ah Me drenas poder Chiquita Va Espera, espera De una vez De una vez Andale Hija de tu pinfloy Tienes tu papote Pélale ¿Cómo tal? Andale, andale Andale machito Nada más porque Le robaste la imagen Al santo Se sientes bien macho Pero eres como Nacho libre Te metió el chamuco Cano Ah no Que diga tú Loco Ya me dieron la madre Espérame Que quiero juntar Para el ex rey Pum Pum No Maldición Un poquito de lentitud Ay Chiquita Aguántame Aguántame Ya, ya, ya Ya abusaste Hija de tu pinfloy Au Oye Sería como Que sobreviviera La hija de su madre Y te lo juro Perfecto Poder Drenado Poder Drenado Reduce la barra Ok Una más Y fíjate Una más Para llegar a la cima Completar esta torre Y adicional Pues conseguir Los x-ray Vamos Maestro Shaolin Kun Lau Hello Madame To do ida Tarar Tarar Estar Está caliente Mi celular Como Usen la mejor Analogía No quiero que masses En YouTube No, pero sí De verdad que este juego Consume muchísimos recursos Hace que Eh Mi móvil Se caliente Horrible Luego hasta A veces Me lleva a provocar un poquito de ahí Como que de ardor en los dedos Por lo mismo de que estoy agarrándolo Y sosteniéndolo Y se escuchó muy perverso eso No me hagan caso, pero el chiste es que sí consume bastante batería Este juego, o recursos del móvil Sobre todo Antes de que me drenes el poder, hijo de tu pinfloy Ah, chiquita Hijo de tu madre Órale, órale Dame mi X-Ray Sí, porque si me lo drena Ya vale o que eso Get over here ¿Tú cuál es tu poder, carnal? Ah, hasta que me entero Es que nunca lo uso este carnal Ahí está, Alex Ray Wow, este casi nunca lo vemos Órale, es que casi nunca lo vemos Ni lo uso Lo que sea de cada quien Ok, 25 mil puntitos Sube de nivel Fíjate, hoy subió bien Bien de nivel Pero bueno, compadres Llega el momento de finalizar este capítulo Pero no sin antes comprar nuestros paquetes Que cada capítulo siempre compramos Nada más que en este caso todavía no tengo el de las almas Pero voy a juntarlas Bien, se completa Esta estuvo sencillita No estuvo tampoco tan complicada Ya estamos cerca de Nada le cuelga Bueno, vamos a la tienda Paquete de alianza Primero, a ver qué carta viene Vamos Venga, venga, venga Viene, 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 viene Un oro Un oro, por favor Un oro Especial attack Bien Ni modo Así es esto Vamos de este lado Y a ver si me toca un oro Por favor Un pack Una carta oro Por favorcito Ok, un especial attack Dos especiales attack Bueno, ya Algún día tenemos que usar este Johnny Entonces, bueno Todos los personajes tenemos que darle su fuerza Pero fíjate que me da a entender Que no, no he pelado a este güey Para nada En fin ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno Compadres Chiquitas Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy aquí Ojalá que se le hayan pasado muy bien Y el video haya sido de su agrado Si el video les gustó Por favor muy bien Compartirlo Comentar aquí abajito Lo que ustedes deseen Y si me lo permiten Nos veremos en otro episodio Saludos amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Un abrazo Y saludos Hasta luego